La verdad que ahora, en este momento, venimos bien, porque hay mucha gente que paga sus impuestos, que paga todo el año por los descuentos que se realizan. Aún así, estamos un poco preocupados, porque la verdad que nosotros tenemos bastante personal también contratado y tenemos una planta de personal importante, y que hay que ver qué es lo que va a pasar ahora junio, julio. Con lo cual, también que es la época donde todo el mundo también necesita más trabajo, porque en el verano, más quien menos, tiene alguna forma de rebuscársela, porque siempre aparece algún trabajito en una chacra, o con el tema de la fruta, o haciendo algunos trabajos afuera. Y ahora en el invierno, realmente se convierte en un periodo muy complicado. Así que, la verdad que preocupados y esperando a ver cómo vamos a resolver, porque también uno entiende que a veces el dinero no alcanza y que tenemos que dar aumentos, pero todo eso se traduce realmente en montos bastante importantes para nuestro municipio. Así que esperemos poder resolverlo y llevar adelante. Bien, ¿y las ayudas de gobierno provincial siguen siendo las mismas de coparticipación? ¿Cómo siguen trabajando con ese tema? Mira, las ayudas siguen siendo las mismas. Hay una promesa ahora de aumentar un poco la coparticipación. Estamos a la espera todavía de eso, pero por ahora nos venimos manejando igual. Por eso es que también nos preocupa un poco. El tema de la soja ha bajado bastante. Nosotros teníamos unos ingresos que en realidad de coparticipación, y eso era para la utilización de parte de eso, iba para las juntas vecinales, y parte era para obras, ya estaba especificado que era únicamente por utilizar eso, eran obras de infraestructura u obras de mejoramiento de caminos. Ha bajado también bastante ese dinero, así que viene bajando todo de todos lados, así que con lo cual preocupa. También con servicios públicos, que hay un gran déficit de servicios públicos y muchas dificultades. Ustedes vieron los cortes que tenemos continuamente, no tenemos reposición de luminarias, el alumbrado público está en una situación bastante crítica, y ahí hay una orden de cobrar a todas aquellas instituciones y lugares donde tienen deuda. El otro día tuvimos el anuncio de que cortaron la luz acá a la iglesia del pueblo porque hace dos años debían luz, había unas cuestiones ahí, así que también hay varias instituciones, como en el caso de las escuelas, que están debiendo por ahí la iluminación, no la iluminación, el consumo que tienen de corriente. Así que bueno, la verdad que es una situación que obviamente de acomodo, porque todas estas cuestiones por ahí hay situaciones irregulares que no están buenas, que tienen que acomodarse, y todo esto obviamente va trayendo problemas, porque a veces hay deudas de mucho tiempo, y que lleva un periodo, o va a llevar algunas negociaciones y arreglos poder también concretarlas. Loli, sabemos que están también preocupados por la situación de la seguridad, están proyectando poner cámaras en la región en conjunto con la UPUELA. Sí, mirá, estuvimos reunidos el otro día acá en el despacho de Mirco, con Mirco, el intendente también Ibarra, con gente de provincia, en los cuales vinieron a proponer, todos están haciendo un convenio también, que lo están terminando de armar, pero esperemos que se dé a la brevedad, están previstas la instalación de aproximadamente 12 cámaras acá en la localidad, nos reunimos con el jefe de la comisaría también, ya estábamos estableciendo los lugares, y cámaras de última generación, o sea, son distintos modelos de cámaras de acuerdo a cada lugar, hay algunas que detectan el rostro, detectan el número de patente, domos, y bueno, de acuerdo al lugar donde van a estar, van a estar este tipo de cámaras, ¿no? Que en conjunto, no solamente la colocación de las cámaras, porque también el planteo venía, bueno, qué es lo que viene después, todo el monitoreo, cómo se va a hacer, en qué hay que establecer un personal especial para eso, que de eso estaban pidiendo también para armar un acuerdo, porque esto es lo que tendría que poner por ahí el municipio, el personal, para la vigilancia de las cámaras, y también hacer un acuerdo por ahí con Puelo, porque, bueno, ver, por ejemplo, toda la parte del paralelo, también hay varios lugares donde todo el sector de Currumagüida y toda la parte de Radal, tenemos puntos en común en los cuales hay que establecer las cámaras para que nos repitamos, digamos, y podamos tener toda el área monitoreada y ante alguna eventual emergencia o alguna cuestión que haya que estar atentos, poder tener el control y el monitoreo de todos estos lugares. Así que se estuvo trabajando también con eso, y justamente el jefe de acá de la comisaría nos trajo la ubicación, la posible ubicación de estas cámaras, y se está basando, la verdad, que en una forma muy interesante. También estamos próximos a inaugurar ahí en Pedregoso, nosotros ya venimos trabajando, ahí tenemos una oficina de drogas peligrosas que viene trabajando ya hace un par de años, que viene haciendo algunos controles, nosotros pudimos terminar ahora con dos viviendas que se estaban construyendo ahí en este sector, en una ya está viviendo personal de esta delegación, creo que se puede llamar así, de drogas, y en la otra de las viviendas van a establecer bien la oficina para poder hacer más controles y tener todo monitoreado la parte de esta zona de acá. Así que trabajando con distintos puntos para poder mejorar un poco la seguridad de la zona. Sí, bueno, y en situación de instalarse las cámaras, el monitoreo, ¿dónde sería? En el Ollo, en el Lago Pueblo, seguramente se va a crear una central de monitoreo, ¿dónde estaría? Claro, cada municipio tendría su central, o sea, una en el Ollo, exactamente, serían 12 cámaras más o menos también para Pueblo, 12 cámaras para acá, 12 o 13, hay que ver si algún punto lo requieren algunas más, ¿no? O 10 o 11. Nosotros hoy ya tenemos algunas cámaras instaladas acá en la zona del pueblo, acá frente a la municipalidad y en algunos lugares más, las cuales están siendo monitoradas por policía, que hoy, digamos, mediante un sistema inalámbrico las puede ver policía, pero no hay un señal central de monitoreo permanente, que es lo que van a requerir estas cámaras, ¿sí? Que tiene que haber un personal con una rotación y que permanentemente, con todo un protocolo, que es lo que nos planteaba gente de provincia que vino con un protocolo a seguir en el caso de cómo es el monitoreo, ¿no? O sea que tiene que haber un relevo, tiene que estar... Nosotros pensamos que, por supuesto, que esto va a tener que estar dentro de policía, porque me parece que es la forma que este personal va a tener que estar ahí y dentro de acá, de la jefatura de policía, va a haber algún lugar destinado a este monitoreo. Pero bueno, en realidad todo eso está terminándose de armar, porque también está la licitación que están haciendo dónde van a comprar las cámaras y qué sistema van a tener, ¿no? Porque algunos lugares van a tener un sistema inalámbrico para que pueda ser captado y otros lugares van a tener con todo un sistema de cableado.